Atención salvadoreño, recuerda que ya comenzó la reinscripción al TPS y por tu tranquilidad y la estabilidad de tu familia, lo tienes que hacer lo antes posible. Pero si enfrentas problemas para pagar tu reinscripción y la de tu familia, Integral de El Salvador te ofrece una línea especial de financiamiento para que no te quedes sin esta protección migratoria. Los requisitos son mínimos y el crédito puedes pagarlo en 6, 12 o 18 meses. Llama ahora mismo para más información al 1-888-8780820, 1-888-8780820 o en internet visita préstamotps.com.